El informe epidemiológico de la provincia de Corrientes registró este lunes, 22 nuevos casos positivos de coronavirus, de los cuales 14 fueron contagios en la ciudad capital y los 18 restantes en 10 localidades del interior provincial, al haberse analizado 762 muestras en las últimas 24 horas. El jefe de gabinete, Juan Manzur, calificó hoy de impecable al nuevo equipo de energía anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, destacó que esos cambios generan muchísimas expectativas y señaló que fueron consensuados con el presidente Alberto Fernández. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, visitó hoy junto al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley, el yacimiento Loma Campana, ubicado en Vaca Muerta y operado en forma conjunta entre las empresas YPF y Chevron, informaron fuentes de caza de gobierno provincial. Un ataque contra la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, ubicada en territorio ucraniano y bajo control ruso desde marzo, desató acusaciones cruzadas hoy entre Moscú y Kiev, mientras crece la alarma por las consecuencias catastróficas que puede tener este hecho, advirtieron autoridades del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IA. El líder de izquierda, Gustavo Petro, asumió como presidente de Colombia y prometió trabajar para que más imposibles sean posibles, durante una masiva ceremonia de posesión en la Plaza de Bolívar de Bogotá, colmada de simbolismos que sentaron el primer sello de un gobierno que busca marcar un cambio de época para avanzar hacia la pacificación del país, revertir la desigualdad y responder a las expectativas de 11 millones de votantes. Un tercer depósito de la base de almacenamiento de combustible de Matanzas, en el oeste de Cuba, se incendió y colapsó este lunes, donde los bomberos llevan dos días batallando con un gigantesco incendio que dejó un muerto, 24 heridos y 16 desaparecidos, informó el gobernador de la provincia, Mario Sabinas. Eikima extendido para la ciudad de Corrientes. Esto fue Breves CTV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!